Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. Muy bien, agradecemos a todos por conmemorar otro año más y la presencia de ustedes en esta noche, pues nos motiva mucho. Solo para informarle a los que están en la parte de atrás del salón, pues hay espacio aquí todavía para los que quieran estar cómodos, ¿verdad? Acá de este lado, el lado izquierdo y también del lado derecho tenemos suficientes espacios todavía para los que quieran ocupar estos espacios, pues pueden pasar y buscar su lugar, ¿verdad? Porque tenemos muchas bancas todavía libres. Así que los invitamos para que pasen y todos juntos podamos disfrutar de esta noche, porque esta noche es la fiesta de mi comunidad. Es la fiesta de nuestra comunidad, el sitio que orgullosos estamos de. Así que vamos a iniciar la segunda parte de nuestro programa y la primera, en la primera tenemos la intervención del alcalde auxiliar de nuestra comunidad, el señor Freddy Roberto Chihuacroma, por la cual les pido fuertes aplausos para nuestro alcalde en esta noche que tendrá su intervención acá en el escenario para poder dirigirse hacia ustedes. Señor alcalde, licenciado Reyes Pastal y vos que nos acompañan, Carlos Sir, nuestro cítico, el vivo, el vivo, los conductores, mis compañeros, a los candidatos que van a participar en esta oportunidad, a los integrantes del comité, a usted que nos honra con su presencia, padre, madre, joven, señorita, niños y niñas, tenga una de las mejores noches. Como ya lo dijeron los conductores en su intervención, que es una de las fechas que nosotros, como los sitienses, esperamos con muchas ansias. Y este año el comité por fiestas, encabezado por el señor César Bocel y todo su equipo de trabajo, que son 16 miembros de nuestra comunidad, que con mucho esfuerzo se han dedicado para que esta actividad vaya a darse a cabo y esperamos que a todos ustedes les pueda gustar. De verdad estamos muy agradecidos con la municipalidad de Patzún, porque como municipalidad y como nosotros, como la del sitio que formamos parte de Patzún, ellos también no solo se preocupan por hacer obra gris o por hacer obra social, sino que se preocupan también porque nosotros tengamos, nosotros las personas, las personas tengamos un momento alegre, un espacio donde nos podamos también olvidar de nuestro trabajo, olvidar el estrés que tenemos de nuestro diario vivir. Juntamente con el comité se ha preparado a estas fiestas y con el apoyo obviamente de la municipalidad porque todo se necesita de un fondo, se necesita de un gran equipo de trabajo y de verdad que estamos muy muy agradecidos. Señor alcalde, de verdad le agradecemos mucho su apoyo. Carlos Ir, el vino, gracias por estar con nosotros, por brindarnos ese apoyo. Estamos totalmente agradecidos. Y a usted que nos honra con su presencia, esperamos que de verdad se puedan sentir contentos, se puedan sentir muy a gusto. Los que no tienen donde sentarse, que busquemos algunos lugares, todavía algunos lugares, algunas madres de familia que pueden estar hasta allá atrás, que no las logro identificar, pero si gustan pasar sería... Estas sillas se prepararon especialmente para ustedes y todos los que están en la grasa. Si se pueden hacer un poquito también más pegaditos para que todos tengamos un espacio donde sentarnos, se los vamos a agradecer. Disfrutemos esta velada, que cada quien va a dar su mayor esfuerzo. Tenemos talento en nuestro país, el sitio no es la excepción. El día de hoy lo van a demostrar, no para orgullo, sino lo van a demostrar porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que hacemos en el sitio y le agradecemos a aquel comité que inició esto, no sé en qué año. Y cada día se ha ido engalamando más y de verdad nos sentimos muy contentos de estar en esta noche de gala, podríamos decirlo. Disfrútenlo, que lo disfrute, que es nuestro objetivo, un ambiente sano y en donde podamos decir que viva Guatemala, que viva el sitio, porque es como le damos nosotros la bienvenida a las fiestas patrias. Que Dios los bendiga y adelante. Y gracias por volar parte del sitio y a los que nos visitan, bienvenidos aquí en su casa, siempre van a ser bienvenidos. Felicidades, Dios les bendiga. Cuántos aplausos. El sitio, tierra de bellas mujeres, hombres trabajadores del maíz, mujeres y hombres que luchan por su país, que buscan el bienestar de Guatemala. Seguimos entonces en esta noche. Todos los que estamos aquí reunidos sabemos lo que, a qué venimos. Yo no quiero pensar que algunos de ustedes que están acá no saben a qué vienen, verdad, sino que todos, como les dije anteriormente, ya esperábamos este día. Esta noche está lleno de ilusiones, tanto para nosotros, que seguramente también para nuestras candidatas. Son tres señoritas que van a participar en esta noche, tres señoritas muy valientes, por supuesto, que ellas nos van a dirigir acá, a dirigir acá, en el escenario, sus bailes, sus presentaciones y, por supuesto, sus palabras que nos van a dirigir. Pero sin antes, seguimos con nuestro programa, porque aún no hemos llegado a ese punto. Le agradecemos la participación también. Le agradecemos por estar presente acá en nuestro acto de esta noche al señor alcalde municipal de nuestro pueblo de Pazú, por la cual le dejamos su intervención al señor alcalde municipal, el licenciado Reyes Patayos, por la cual les pido un fuerte aplauso para nuestro alcalde municipal, que nos va a, que va a dirigirnos unas palabras para nosotros en esta noche. Respetables miembros del honorable consejo que me acompaña en la noche de hoy, respetable alcalde auxiliar del sitio, mayores, ministriles, respetables miembros del jurado calificador, miembros del comité profiestas, representativa de la IES de Pazú y de acá también, de la TEA, el sitio, los maestros de ceremonias, padres de familia, visitantes en general, tengan una muy buena noche. Reciban en nombre de la municipalidad un fraternal saludo, deseando que la actividad que da inicio a las actividades de independencia lo podamos disfrutar como verdaderos pasuneros, como gente de paz, gente que queremos vivir en armonía. Para la municipalidad es un gran honor, es un gran gusto poder estar la noche de hoy, porque sabemos que como municipalidad tenemos el compromiso y la responsabilidad de poder estar en todo momento, en lo que corresponde a trabajo, como también lo que corresponde a actividades culturales como la que hoy se está llevando a cabo. Quiero aprovechar también la oportunidad desde ya para felicitar a cada una de las señoritas, como se decía, que tomó el valor y decidió ser parte de esta velada tan importante para esta TEA, tan importante también para nuestro pueblo. Deseo de todo corazón a cada una de las señoritas, éxitos, y para quienes vayan a ser electas, esperamos también que durante el año que dure su reinado puedan representar a su aldea con mucho honor, mucho orgullo, y principalmente que disfruten también el honor que seguramente a través de su talento, a través del esfuerzo de cada una de ustedes, se llevará seguramente al primer lugar. Así que una vez más, es un verdadero gusto, es un gran honor poder estar con ustedes la noche de hoy. ¿Qué les puedo decir? Disfrutemos esta noche tan importante. Muchas gracias y felicidades a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa. Dice, no destruyas lo que Dios hizo para nosotros.